Hace exactamente 50 años, en un día como hoy, Chile vivió uno de los episodios más dolorosos de su historia. Un golpe militar irrumpe como la triste respuesta a la crisis política que atravesaba el país gobernado por el presidente Salvador Allende. A esta misma hora, miles de familias comenzaban a sentir el terror que se instalaba a través de detenciones, desapariciones y violaciones a los derechos humanos que perduraron durante los siguientes 17 años de dictadura. A su vez, otro sector de la población vio en el golpe y en el régimen cívico-militar, la solución a sus pesares, a sus propios problemas, han transcurrido ya medio siglo desde aquel fatídico 11 de septiembre. Y si algo podemos sacar el limpio es que las divisiones siguen presentes y que la reconciliación a la que aspirábamos al volver a la democracia fue finalmente un frágil espejismo. Las razones son ampliamente debatibles, pero a la hora del análisis algunos factores asoman en común. En nuestro país no ha habido justicia plena, ni verdad, ni mucho menos reparación. No le podemos decir algo distinto a las más de 1.100 familias que buscan a sus desaparecidos. Y no creo que sea una cosa de ideología, es una cosa de humanidad. Hoy, en un contexto mundial completamente distinto, con un Chile diferente, debemos ser capaces como sociedad de comprender que la fuerza y la violencia jamás serán el camino. El camino es la democracia y que está en cada uno de nosotros protegerla. De lo contrario, no habremos aprendido nada. Esta noche, intentaremos sostener una conversación sincera y necesaria con grandes invitados en estos tiempos violentos. Bienvenidos. Es muy importante afirmar con claridad que no es separable el golpe de Estado de lo que vino después. Desde el mismo momento del golpe de Estado, se violaron los derechos humanos de los chilenos y chilenas. Ahí estaba el Presidente de la República en el acto conmemorativo en el Palacio de la Moneda durante esta mañana. No es separable, claro, lo que ocurre el 11 de septiembre, el golpe de Estado, con lo que ocurrió después en la dictadura. Muy buenas noches. Amigo mío, Mauricio Daza, ¿cómo está usted? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta jornada que, bueno, obviamente, da cuenta de esa herida abierta que, lamentablemente, después de 50 años, no logra cerrar a partir del golpe de Estado y todo lo que vino después, ¿no? 17 años de una dictadura brutal. Y también las distintas misiones que existen acerca de cómo llegamos a ese punto. Bueno, de eso y mucho más vamos a conversar esta noche acá en Tiempos Violentes. Saludamos a nuestros invitados de esta noche y le preguntamos su opinión respecto de lo que plantea el Presidente, si es separable lo del 11 con lo que ocurrió después en nuestro país. Comenzando con Juan Carlos González, Secretario General de Evópolis. Muy buenas noches, Juan Carlos. Gracias por estar aquí. Hola, buenas noches. Gusto saludarlo. No son los 10 segundos, ¿no? Son los 10 segundos. Sí, son los 10 segundos. Bueno, estamos llegando ya al final de esta conmemoración. Yo espero que ya mañana podamos retomar el trabajo de tantas cosas que hay que hacer y que hay que trabajar todos unidos. Perfecto. Nos acompaña también Cecilia Valdés, Secretaria Nacional de la Democracia Cristiana. Muy buenas noches, Cecilia. 10 segundos para usted. Buenas noches. Como dijo el Presidente Boric, el quiebre institucional no se puede separar de los derechos humanos, de la violación de los derechos humanos. Perfecto. Y con tiempo de sobra, adhiriendo a las palabras del Presidente de la República, también Cecilia Valdés, de la ESE. Nos acompaña también el ex Ministro de Estado, también ex parlamentario, Marcelo Díaz. Muy buenas noches, Marcelo. Gracias por acompañarnos en esta noche de 11. ¿Qué le parece? En 10 segundos lo que plantea el Presidente. Comparto totalmente lo que el Presidente dice. El golpe de Estado que por lo menos había sido preparado mucho antes, venía siendo preparado mucho antes, es el comienzo del horror, el comienzo del espanto. Es el fin de la democracia y el inicio de una dictadura sangrienta. Perfecto. Durante la previa de este 11 de septiembre, las semanas que antecedieron esta fecha, vimos de todo, argumentos de todos lados, ¿cierto? Gente que de alguna manera justificó, gente que argumentó. Hubo algunos que pudieron incluso plantear que sí al 11 y no a los 17 años de dictadura, como planteaba el partido de la gente, cosa que también sacó bastante polémica. Hubo más expresiones en este acto conmemoratorio. Escuchémoslo. Este cruento golpe militar y civil de Chile ha intentado ser justificado por sectores que cerraron los ojos ante las violaciones de los derechos humanos. En estos últimos meses hemos visto con dolor, con preocupación, que se promueva un revisionismo histórico. Se ha intentado invertir las responsabilidades de la tragedia que vivimos en los últimos 17 años. Más oscuro en nuestra historia. De manera insólita, se busca tergiversar los hechos y deculpar a la unidad popular y al presidente Allende del golpe de Estado. Los verdaderos responsables fueron quienes quebraron la institucionalidad, bombardearon este palacio. Ahí tenemos a la senadora Isabel Allende, quien en un discurso cargado de emoción recuerda lo que fue la jornada del 11 para ella. Estuvo presente en el Palacio de la Moneda, fue una de las últimas personas en entrar. Y hace referencia al ambiente político de nuestro país, Juan Carlos, señalando que hay sectores que cerraron los ojos en su momento, que se ha intentado además en el último tiempo invertir las responsabilidades y deculpar a la UP del golpe militar. ¿La derecha se hace cargo de esas críticas que plantea la senadora Allende? A ver, acá cuando dices la derecha, hay una derecha amplia. En la derecha que yo participo al menos, no buscamos, nunca lo hemos hecho justificar el golpe de Estado. Entendemos que fue un acto realmente que no debiera haber ocurrido, que tuvo una secuela de una dictadura muy fuerte, pero no podemos dejar de decir que en ese análisis tenemos que tener presente la crisis previa que hubo. No hay una justificación del golpe, pero sí una mirada histórica. Nosotros cuando nos reunimos con Patricio Fernández y la ministra Brodsky, le dijimos, hagamos la mirada histórica y saquemos los aprendizajes. Pero claramente no podemos nosotros decir que el golpe no existió ni que tuvo una justificación y que ciertamente esperamos que no ocurra nunca más. Cuando se argumenta lo que dice Juan Carlos Marcelo y se habla del contexto en el que se está dando políticamente en nuestro país, la crisis política en la que está asumida en nuestro país en la época del OPE, ¿se puede hacer ese análisis sin justificar el golpe? Porque yo intento que Juan Carlos me dice, nosotros no justificamos el golpe, no nos gusta el golpe, no nos parece que no debió haber sucedido, es lo que plantea directamente. Pero luego me habla del contexto. Cuando uno habla del contexto, ¿justifica necesariamente? Yo creo que quien ha descrito con mucha claridad lo que ha venido ocurriendo en el marco de esta conmemoración de los 50 años, soy la expresidenta de Chile, que dijo con mucha nitidez que lo que pudimos hacer hace 10 años para la conmemoración de los 40 años, hace 20, para los 30 años, es mucho más de lo que ha habido hoy día. O sea, hoy día hay sectores que han retrocedido en sus propias declaraciones respecto del golpe. Yo valoro lo que dice Juan Carlos, lo leí otro día, por ejemplo, Pancho Endurraga, expresidente de Ópoli. Dice que no hay que justificar el golpe, pero hoy día esas voces son más aisladas y quizás por eso mismo sonatan un poco más. Porque tú puedes tener una mirada respecto a la historia, respecto a lo que hubiera en la Unidad Popular, respecto a lo que fueron esos años del gobierno del presidente Salvador Allende, pero una cosa distinta es tu juicio respecto de ese acto deliberado, poner fin a la democracia mediante un golpe de Estado, el bombardeo de la moneda. Veíamos el otro día un reportaje, sacó lo que costó reconstruir el Palacio de la Moneda, el asalto al Palacio de la Moneda con aviones, con artillería pesada, es un intento, es una acción que tiene un propósito, poner fin a la democracia. No resolver un conflicto, poner fin a la democracia y reemplazarla por un gobierno que resultó ser una de las dictadoras más sangrientes de América Latina, no hay que olvidarse de eso, de las más largas y las más sangrientes. Entonces, la mirada histórica respecto a los acontecimientos políticos la podemos tener, es muy inelegítimo tener diversidad de opiniones sobre eso, pero no se puede tener una opinión distinta respecto de un hecho categórico inequívoco que no sea finalmente justificatoria del golpe. A lo que me refiero es eso. El golpe no tiene justificación ninguna, ni el contexto ni nada puede permitirle a alguien justificar el golpe, porque el golpe es el inicio, lo dijo el presidente Boric, es el inicio de la práctica sistemática de violación de derechos humanos instaurada por quienes se tomaron ilegítimamente el poder ese 11 de septiembre. Y para los 30 años, según a los ojos de la presidenta Bachelet, había una derecha que condenaba con mayor dureza lo que ocurrió en el 73. Mira lo que destaca justamente Radio Cooperativa. Bachelet tiene 50 años, creo que los partidos de derecha no han estado a la altura. La expresidenta lamentó en Cooperativa que esta conmemoración se viva en medio de las actitudes mezquinas y cortoplacistas con profusión de excusas para justificar lo injustificable. Y valoró además que Piñera haya accedido a firmar el compromiso de Santiago. Me parece muy bien, sin duda. ¿Qué faltó Juan Carlos para que los partidos de derecha, Evópolis, la UDI, RN, firmaran la declaración de Santiago? Si el presidente Piñera lo hizo, ¿por qué los partidos no lo pudieron hacer? Gracias. Nosotros hemos explicado que acá el tema del texto mismo no presentaba mayores problemas. Hubiéramos esperado un grado de mayor condena a la violencia política desde todos los sectores y también alguna mención al terrorismo, de Estado y el otro. Más que el problema de la declaración, el problema fueron los contextos y la forma en que se invitó a firmar esta declaración. Con poca claridad, a última hora, sin posibilidad de revisarla y en un acto donde nunca se nos pudo detallar cuál iba a ser el formato, el contenido, los invitados, los discursos. Por lo tanto, para nosotros era muy complejo porque lo que se esperaba, la propuesta original era ir a este acto de la mañana a firmar la declaración. Entonces la pregunta lógica era, bueno, ¿puedo revisar y poner algunas cosas en la declaración? No, no se puede. ¿Puedo conocer de qué se trata el acto? Mire, todavía no está claro. Entonces, ante esas condiciones nosotros no podíamos firmar ese documento sin tener claro el contexto en que iba a ser presentado y suscripto. Cecilia estuvo en una parte importante del acto esta mañana en el Palacio de la Moneda. Hasta donde tú estuviste, Cecilia, ¿hubo algún hecho, alguna palabra, algún símbolo, algún acto que tú digas esto a la derecha le podría haber generado ruido? No, 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 no. No. Para nada. Encontré que el acto fue un acto muy sentido, muy respetuoso de cómo se dicen las cosas. Y yo creo que en la etapa que estamos entrando en esta conmemoración hoy día, sobre todo que es un día de mucha reflexión, de mucha carga emocional. Sí. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a conversar y a derogar de otra forma, de otra forma. O sea, yo creo que efectivamente el golpe de Estado con esa fuerza innecesaria, desproporcionada, con las armas, cómo se bombardeó, una cosa ridícula, cómo se bombardeó el Palacio de la Moneda. No tenía mucho sentido todo lo que pasó. Era evidente que después de eso la violación a los derechos humanos ya estaba ahí presente. Es en el minuto en que se bombardea la moneda. Son dos cosas que no se pueden separar. Pero al mismo tiempo se busca, de repente uno siente que se busca como excusa la evaluación del gobierno de Salvador Allende para decir, mira, en realidad esto es inevitable. Yo creo que el esfuerzo por defender la democracia siempre tiene que estar presente. Siempre se tiene que, un político tiene que buscar esa salida. Es como el rol de la política. Y yo creo que ahí fracasó la política. Mauricio, ¿cuál es tu mirada respecto de este 11 de septiembre, de estos 50 años? Si en aquel entonces la política falló para dar una salida a la crisis que se vivía hoy día la política, ¿en qué falla para tener una mirada unitaria respecto de cosas que en una sociedad moderna debiésemos estar? Bueno, yo creo que, a ver, lo que señalé al comienzo, una de las conclusiones que aún lamentablemente no logramos cerrar esa herida. Y esa herida al final solamente se puede cerrar con verdad, con justicia y sin impunidad. Si ese es el tema. Ahora, acá se plantea ya el día de mañana, el 11 de septiembre, la conmemoración de los 50 años va a haber pasado. Y la agenda va a estar tomada por otras cosas. Y claro, nos vamos a preocupar de un conjunto de otras situaciones que van a estar a la palestra pública. Sin embargo, esta herida no sana y se va a mantener porfiadamente ahí. Porque no solamente las personas tienen memoria, también las sociedades tienen memoria. Es como cuando alguien sufre un trauma muy profundo. Claro, puede vivir el día a día cotidianamente, puede arreglar sus problemas cotidianos, ¿no? Pero esa herida sigue ahí. Si no se enfrenta, finalmente eso en algún punto genera un mal, la imposibilidad de convivir sanamente. Y a mí lo que me parece es que tenemos que generar un esfuerzo que vaya más allá del evento, ¿no? De la conmemoración. A mí me da la impresión de que en eso hemos fallado. Lo hemos conversado acá. Oiga, hay sin identificar 300 posibles víctimas de la dictadura. Están en 89 cajas del año 2001. Y el servicio médico legal al parecer o no tenía los recursos, no se ha colocado el financiamiento. Esto es sumamente un signo de que nos llenamos mucho de actos, ¿no? De memoriales, de cuestiones simbólicas. Pero cuando tenemos que avanzar pasos importantes más allá, la verdad que parece que pasa el 11, empieza el 18 y después nos preocupamos otra cosa. ¿No? Y decir, ah, bueno, pero es que ya, preocupémonos. Yo he escuchado mucho de eso decir, oiga, ¿sabes qué? ¿Está cuándo? Veamos los problemas de la gente. El problema real de la gente es la cesantía, es la violencia, ¿no? Que se vive en las calles, etcétera. Claro, son problemas. Pero también tenemos esta herida profunda, ¿no? Y lamentablemente a 50 años no está sanada. Y ese es un problema y eso lo hemos visto. Yo creo que, bueno, reiterar que están todos los elementos para hacer ese acto común. La verdad que si uno lee la declaración que sacó Chile Vamos con la declaración de este compromiso de Santiago, ¿no? Oigan, tienen muchos puntos que son prácticamente iguales. De hecho hay un dato, ¿verdad? Que yo creo que ha pasado un poco desapercibido. En esta declaración firmada por los expresidentes no se habla ni de golpe ni de dictadura. No se ocupan esas dos palabras. Lamentablemente, porque la aspiración es que a los 50 años uno pudiese ya ocupar, ¿no? Esas palabras compropiedas. Pero ni siquiera en la declaración instruzada por el presidente se ocupan esas palabras, ¿no? Entonces, bueno, había un espacio para poder llegar a esto. Ojalá que si no es ahora los 50 años, sea el próximo año, sea más adelante. Pero tenemos que enfrentar esta herida profunda que va más allá de lo cotidiano. Y esa herida profunda solamente, insisto, se sana con verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Y en eso yo creo que hemos retrocedido en vez que hemos avanzado en esta conmemoración. En ese punto, Juan Carlos, me levanta la mano respecto de las palabras. ¿Por qué no está, o crees tú que no está la palabra golpe de Estado, dictadura, en la declaración de Santiago? Yo no lo sé, porque yo creo que son hechos históricos. Es decir, hubo un golpe de Estado. ¿Quién va a negar que hubo un golpe de Estado? ¿Que hubo una dictadura? ¿Quién va a negar que hubo una dictadura? Yo no entiendo por qué no se puso eso. Así como tampoco extendí el párrafo ese de los otros países y la gente de otras nacionalidades, realmente no lo entendí muy bien. Ahí no tengo una crítica, siempre te lo entendí muy bien. ¿Por qué se hizo tanto énfasis en eso? Parece porque le va a firmar otros presidentes. Pero lo que yo aquí quisiera hacer presente es que detrás de esto, finalmente, también se construye un relato. Y ese es el relato que a uno le cuesta digerir. El relato es de que si tú no firmas esta declaración, que yo no dejo que modifiques ni que intervengas, eres entonces partidario de la dictadura, eres golpista y eres además, estás de acuerdo con las violaciones de los derechos humanos. Entonces cuando las cosas se ponen en un blanco y negro, tan sin matices, cuando viene además detrás de todo un relato, cuando para mí lo más claro es cuando Patricio Fernández es retirado de su cargo de coordinador de estas conmemoraciones, que yo creo que lo venía haciendo bastante bien, porque simplemente se abre la posibilidad de que hay varias verdades que se pueden encontrar en este tema. El Partido Comunista exige que salga y tiene que salir. Entonces ahí está el problema de fondo. El fondo es que se trata de construir un relato porque se busca una polarización. Y cuando uno busca esa polarización lo hace por una conveniencia política de un sector. Ese es el verdadero problema. Y el problema es que al final todos pierden, porque esa polarización termina generando efectivamente que los sectores más extremos sean los que dominan la agenda. Pero los sectores que queremos dialogar, que queremos trabajar juntos, queremos ver los temas que nos mueven hacia adelante, nos vemos finalmente constreñidos por estos grupos que están a los extremos y que no dejan avanzar. Quiero que avancemos en la pauta. Tenemos un tema importante, pero Cecilia, me levanta la banda también respecto de, te quiero contar por respecto de la ausencia de palabras claves que son importantes y que debiésemos tener cierta tranquilidad en el país de hablar sin tapujo de esto. Un golpe de Estado y una posterior dictadura. ¿Por qué no están en la declaración? Bueno, yo creo que un poco es la expresión de lo que ha pasado todos estos años, de no hablar las cosas por su nombre. Entonces vamos generando... Hoy día tenemos niños en los colegios en que notan la diferencia entre una dictadura y una democracia. Yo creo que aquí también hay responsabilidad de toda la clase política de no decir las cosas como son. Pero además de eso yo creo que en esto no solamente falta más diálogo, sino que un acto de sanación sería también reconocer en lo que cada uno nos equivocamos, en los errores que tuvimos. Ese es un acto de sanación para mi juicio que sería sincero. Reconocer en lo que cada uno como político, porque el fracaso de la política falló o no hizo por acción o por omisión. Claro, la política de pronto está más preocupada de culpar al del frente que de asumir sus propias responsabilidades. De asumir sus propias responsabilidades. Yo creo que eso sería mucho más sincero. Sanaría también un poco el alma de Chile. Porque como dice Mauricio, la herida está abierta y eso te bloquea para trabajar por los problemas de la gente. Porque esta polarización se manifiesta también en el Congreso. Y para aprobar los proyectos de ley que son tan importantes, bueno, se dice que no porque no, no, porque son los otros distintos. Entonces hay una cosa bien ridícula que tenemos una piedra de tope que no podemos avanzar. Y antes de cambiar de tema y de escuchar a Marcelo, hacer una referencia a las imágenes que estamos viendo ahí de fondo, a mi espalda, de un acto que a mi juicio encuentro precioso de mujeres anoche en La Moneda. Yo estuve anoche en La Moneda. Fue un acto maravilloso, pero respetuoso, en silencio, con velas. Leímos toda una letanía, no había escenario, no había parafernalia, no había ni siquiera audio. Esto fue solo estar, estar, pensar, levantar las velas, irse. De alta austeridad y de fuerte significancia. Yo veo la imagen y uno se emociona. Y con ningún desmano. O sea, aquí fue absolutamente de respeto. De respeto, sí. Entonces yo creo que también esas cosas se deben valorar porque son los actos más sinceros que nos tienen que ver con la preparación de un acto en que veamos que todo... No. Y si que no hace una convocatoria femenina, además... Bueno, hace rato que las mujeres venimos convocando a actividades que no tienen ni un semáforo roto. Hace mucho rato. Dando el ejemplo. Por ejemplo, los quiero invitar a revisar el siguiente titular para avanzar en la conversación de esta noche y que la aporta la oposición y dice, bueno, las acciones del presidente solo dividen a los chilenos. Oposición critica a Boric por participar en la romería. En tanto, el mandatario argumentó que lo hizo porque está convencido que gracias a la lucha incansable por la verdad y justicia de familias de detenidos desaparecidos es que hoy nosotros estamos aquí. Ayer, domingo, se realizó la tradicional romería, cierto, el cementerio general y hubo muchísimas complicaciones de seguridad. Hubo no solamente ataque al Palacio de la Moneda, sino que también en el cementerio general hubo mausoleos atacados, el de Jaime Guzmán. También en el camino, el mercado Tirso de Molina también fue atacado. Entonces hubo harto problema en torno a esta situación. Luego el presidente de una entrevista, vamos a estar revisando esas reacciones, pero ayer domingo, en la previa del 11, antes de la lluvia torrencial que tuvimos, hubo escenas muy dolorosas, muy tristes. Entonces, atacar el Palacio de la Moneda con adoquines, con pedras, reventar vidrios, romper todo lo que está alrededor. Y luego, en el mismo cementerio general, destruir el mausoleo de Jaime Guzmán y de los mártires de Carabineros, es una cosa que uno dice, estos niveles de violencia son absolutamente inaceptables. Juan Carlos y Marcelo. Sí, bueno, la verdad es que era bien previsible que una marcha de estas iba a ocurrir y terminar en eso. Creo que fue poco diligente, fue riesgoso haberla autorizado con ese trazado. Además que había una serie de avisos en las redes sociales de que esto se iba a hacer. Entonces, ya, pero que el presidente saliera, se adheriera a la marcha, si bien es un símbolo, aparece como imprudente. Es una cosa que no llama a decir, mira, aquí yo estoy sereno. Mira, le voy a contar una cosa. Con Cecilia estuvimos el sábado en un acto que convocó la gran logia de Chile, con la masonería femenina, masculina y mixta, donde se hizo fue todo el mundo. Estaba ahí, por ejemplo, la secretaria general de la UDI, estaba el presidente del Senado, había varios ministros, estaba Maya Fernández, en fin. Muy transversal. El ministro de Educación, había el Partido Comunista de la UDI. Y el tono fue totalmente conciliatorio, adecuado. Se hizo un recuerdo de las víctimas, hubo cuatro testimonios, uno de ellos un señor de 105 años que sufrió el exilio, un médico, ¿no? Y ciertamente ahí se llamó la reflexión, con unos símbolos que ahí se pusieron sobre un altar, un cáliz de amargura, una espada quebrada y una luz, una vela. Eso es lo que uno espera. En este momento, estar poniendo más polarización, más promover en el fondo la protesta, no sirve. Pero lamentablemente no sirve. ¿El presidente promueve la protesta al asistir a la romería? Claro, por supuesto. Por supuesto, si él aparece en eso. Y además era previsible, ¿cierto? Pasaba todos los viernes, hasta la pandemia, todos los viernes pasaba lo mismo. Cualquier protesta pacífica se terminaba tomando estos chicos. Los días anteriores habían quemado un bus en el Instituto Nacional y en el otro liceo de aplicación, 140 mólotos le tiraron a los carabineros. Entonces la violencia sigue activa. Esto claramente era previsible. Marcelo Díaz. Sí. Lo primero que quisiera decir es que Chile sigue estando en deuda, especialmente con las víctimas de la violencia de derechos humanos. Memoria, en verdad, en justicia, en reparación. Eso es lo primero. Lo segundo es que la derecha tiene que asumir su realidad. Son partícipes y heredores de la dictadura. Es obvio que cualquier cosa que ponga el foco en la conmemoración les molesta, les incomoda. Mira, si la declaración de la UD es categórica y en ese sentido es transparente. Condenan, dicen, sin mácula o sin excepción la violencia de derechos humanos, pero justifican el golpe. Siguen a 50 años después justificando el golpe de Estado. Y eso pasa en la Nación Nacional, y yo no sé si se pasa en Evo, porque no he visto ningún dirigente que lo diga o lo haga. Pero la derecha es tributaria de la dictadura. No nos olvidemos que muchos dijeron no haberse enterado hasta casi recuperar la democracia de la violencia de derechos humanos. Eso es francamente una mentira. Nadie, con uso de razón, no podía sino enterarse de que en Chile se hubiera el derecho humano en dictadura, y que eso empezó a ocurrir del día al golpe. Entonces, claro, les molesta que el presidente se sume a la romería. Yo discrepo, Juan Carlos. Mira, yo siempre luché porque pudiésemos hacer, cuando era dirigente de la Junta Socialista, cuando era dirigente estudiantil, que pasara por Morón de 80, una puerta que la derecha quiso cerrar porque era un símbolo, entre otras cosas, del propio presidente Allende. Y las amenazas de unos pocos no pueden compulcar los derechos de la mayoría. Yo creo que los que hicieron desmane ayer, hay que perseguirlos como que son, como los que son delincuentes, delincuentes comunes, y aplicarles todo el rigor de la ley. Pero decir que el presidente, porque el presidente se suma a la romería, que a mí me parece que son mínimos actos que aquellos, cierro con lo que partí, con los que estamos en deuda, que son las víctimas de la violencia de derechos humanos, requieren que el Estado se haga cargo. Se lo dijo el presidente esta mañana, el Estado los hizo desaparecer. El Estado tiene el deber de buscarlos también, decirles dónde están. El Estado tiene que hacerse cargo de que fue bajo su amparo que se vulneraron los derechos humanos. Entonces, yo creo que son símbolos, son gestos que no alientan, porque, no lo digamos así, pero no alientan ningún caso de los desmanes. Es una representación simbólica del Estado que se hace parte de una demanda y una lucha que dice antes de todo, porque tiene razón la saciedad. Es el problema que a mí me genera como más desazón de estos 50 años. Yo creo que la casa simbólica lo hizo como la reverenda. A mí me da lo mismo si la UDI, la Renación Nacional o el Urbano, no va en alto la moneda. Lo que me gustaría es que tuviese una misma comprensión de lo que estamos conmemorando y de aquello sobre lo cual decimos nunca más. Que nos preocupara a todos por igual el deterioro del afecto a la democracia que se aprecia en la opinión pública chilena, en la sociedad chilena y en América Latina en general. Eso me parece mucho más importante. Me preocupa, no comparto, por ejemplo, que en el compromiso de Santiago no se use las expresiones golpe, Estado, dictadura, porque eso es tierra conquistada, es decir las cosas como son, porque eso va generando también convicciones y asentamiento de ideas en el conjunto del país. Entonces, cuando uno usa eufemismo, no nos olvidemos que a comienzos de los 90, en aula universitaria, profesor universitario, exigían que se utilizara la expresión pronunciamiento militar para distinguirle un golpe de Estado, porque habían sido parte de la dictadura. ¿Cuánto costó conquistar culturalmente ese discurso para que se licúe una declaración? Que está bien, yo no tengo el problema con la declaración, pero creo que faltan esos conceptos. Entonces, mi raya para la suma de esta conmemoración de los 50 años es que estamos más atrás de lo que estábamos hace 10 años, es que la política tiene un déficit gigantesco de gestión y de asentar ciertos principios compartidos respecto de la necesidad de profundizar nuestros valores democráticos de manera transversal, no entre los dirigentes políticos, sino que la sociedad. Pero los formatos se pueden manejar de mejor manera. Por ejemplo, el mismo acto de reconocimiento, sí, está muy bien que se haga el reconocimiento, pero ¿por qué no se hace en una locación determinada, con medidas de seguridad, con tal vez el mismo cementerio convocados directamente ahí y no pasando por todo el eje? Porque la verdad es que finalmente, y no sé si el presidente tenía preparado eso de participar en la marcha o fue un acto espontáneo, así como espontánea que fue la carta de la declaración de Santiago. ¿Por qué no se pudo estar un mes antes redactando esa declaración? Yo creo que no pusieron las palabras dictadura y golpe de Estado porque pretendían que a lo mejor la firmara el Partido Republicano, puede ser eso, que esa era la pretensión, pero ¿por qué no partieron preguntándole a ellos si iban a firmar o no esa carta? En vez de sacar una carta que finalmente no decía nada para nadie. Por eso la criticó también la diputada Pizarro, porque para ellos no significaba nada. Entonces, están mal hechas las cosas. Si ese es el problema, hay que tener cuidado. En una fecha tan delicada, las cosas tienen que hacer bien. Estamos viendo las imágenes de cómo el Estado en el que dejaron estos delincuentes el mausoleo de Carabineros. Ah, sí. Una cosa impresentable, increíble. Se pegó de ingenuo. Hay que decir que el gobierno se creyó respecto a estos hechos, sobre lo ocurrido en torno al mausoleo de Carabineros y también en torno al mausoleo de Jaime Gumbán, del senador Gumbán, asesinado ya en democracia. Pero todos los años. Y el presidente lo dijo después de la noche, lo condenó enérgicamente. Ahora, ¿se pecó de ingenuidad? ¿Se pudo haber hecho de otra manera? No, no, no. No lo sé. Hay cosas que no. O sea, todos los años pasa lo mismo. En el cementerio, en la moneda, todos los años. O sea, aquí no se previó esto, es porque faltó eficiencia nomás, porque no es de ingenuidad esto. Claro. Aquí tiene que haber resguardo todos los 11 de septiembre, porque hay gente que va solo a destruir. Y sobre todo, mausoleo de Carabineros, que no tuviera resguardo, la tumba de Jaime Gumbán, que todos los años pasa lo mismo. Mucha qué lástima. Yo voy todos los años, este año no fui, pero siempre hay mucha seguridad. A mí me extraño mucho que este año la moneda no la tuviera y que los delincuentes hicieran lo que quisieran. Es increíble. Eso me extraña. Hay una cosa que tiene que ver con también hacer las cosas eficientemente y otra es la improvisación, como dice Juan Carlos. Fíjate que el presidente por la noche conversó en TVN con Constanza Santamaría e Iván Núñez y planteó respecto a estos hechos. Ya, el presidente lo condena, pero la situación ya ocurrió y Cecilia apunta algo que es bien importante también, una deficiencia de seguridad. Mauricio Daza se pecó aquí de, no sé, de ingenuidad o un problema de planificación de seguridad. ¿Qué ves tú? Es un problema endémico que no se ha solucionado y que va más allá del 11. Tiene que ver con que las policías, por algún motivo, no son capaces de identificar y aislar a las personas que normalmente están en este tipo de marchas y que normalmente generan daño a la propiedad pública y privada. Así, derechamente. La policía, y eso tampoco se entiende acá porque no tenemos una cultura democrática, si digámoslo así, derechamente, y eso ha quedado descubierto, lamentablemente, durante los últimos días, en distintos niveles, pero bueno, las policías tienen que estar ahí para resguardar a aquellas personas que se están manifestando pacíficamente porque están ejerciendo un derecho legítimo, ¿no? Y esa es la labor de las policías. Ahora, eso lamentablemente no se concreta. Entonces, no podemos estar, en principio, básicamente atrapados por estos pequeños grupos. Porque ¿cuántas personas estuvieron en esa romería? ¿10.000 personas han sido? Pongámosle, ya, lo que sea. En cualquier evento, ¿cuántas personas estuvieron involucradas en estos hechos? ¿100? ¿50? Acá se habla de que efectivamente redes sociales hacen llamados para asistir con este fin. Bueno, ¿quién está monitoreando eso? Una cosa que me llama la atención, resulta que estas personas, estaba ahí la columna de personas que estaban caminando, ¿no? A un costado de la moneda y resulta que no había nadie que resguardara ese perímetro, ¿no? Hacia este como plaza, ¿no? Que va hacia la Alamea. No había ningún carabinero, no había una línea carabinero ahí resguardando, ¿no? Para que no ingresaran, incluso para que pudieran tratar de forzar la entrada, la puerta principal que va hacia la Alamea. Nadie. Entonces, a ver, ese también es un tema de preparación, de operativo, de inteligencia policial, que se repite vez tras vez, ¿no? Entonces, no tienen la culpa las personas que, ahí está, ¿por qué no había carabineros ahí en esa esquina, en esa parte, ¿no? Para resguardar ese espacio que da el Centro Cultural La Moneda, ¿no? Sí. Mira, ahí habían unas vallas papales nomás, ¿no? Claro, había un conjunto de carabineros que se desplazaron desde Alamea para tratar de hacerse cargo de esto, pero la lógica era, oiga, y no hay que ser experto en seguridad pública, porque es el tema, entonces, a lo que voy, ¿no? es que hay, hay una deficiencia al momento de preparar esto, a echarle la culpa a quienes se estaban manifestando legítimamente, no, ellos también son víctimas de esto. Ahora, respecto de la intervención del Presidente de la República, el Presidente de la República tiene sus convicciones políticas, todos nosotros las conocemos, y no se le puede reprochar actuar sobre la base de lo mismo. Además, el Jefe de Estado está con una romería respecto de personas que son familiares de víctimas de violación a los derechos humanos cometidos por el Estado, de Chile. Por lo tanto, que esté el Presidente de la República en esta romería también tiene un significado, y me parece bien. Y en última instancia, las personas que están tirando ahí piedra no tenían idea que el Presidente de la República más adelante, en ese momento, estaba en la romería. O sea, no hay una relación de causa y efecto para nada. Lo mismo respecto de carabineros. A ver, hay grupos de extrema derecha, hay grupos de ultrón, entre comillas, de extrema izquierda, que siempre van a estar generando este tipo de daños. Y yo creo que hay que prever esto y ya es hora que exista una acción coordinada. ¿Por qué en otros países esto se da y no ocurre, o por lo menos no en esta magnitud? Y esa es la pregunta permanente que se da respecto a este punto. Pero obviamente no podemos echarle la culpa a quienes se han manifestado en su inmensa mayoría legítimamente por reivindicaciones además que forman parte precisamente de lo que es esta conmemoración de un evento muy doloroso para nuestro país. Insisto, una herida no cerrada en Chile. Denme un minuto, vamos a suspender un instante la conversación respecto de la conmemoración del 11 de septiembre. Pero esta mañana despertamos con la noticia no solamente de lo que sucedía respecto del 11, sino con lo que está pasando en la quinta región con un socavón o más bien dicho un segundo gran socavón que tiene en vilo a toda una comunidad porque los edificios fueron deshabitados, evacuados. Esto, anoche en Concon, ahí en el sector de Reñaca, con el indante de Concon, cuando llovía que se las pelaba, o sea, se puso a llover anoche de verdad en la zona central del país muy, muy, muy fuerte en muy poca hora y se generó un derrumbe importante. No es que se haya agrandado el primer socavón del edificio Kandinsky, sino que se generó un segundo gran socavón al frente del edificio que está al lado, el edificio Miramar, que tuvo que ser evacuado a eso de la medianoche. Estamos en vivo, en directo, en contacto con el alcalde de Concon, Fernando Frey Ramírez, aquí le mando un abrazo, grande alcalde, gusto saludarlo, gusto verlo, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, querido Eduardo, qué gusto de verte nuevamente. Usted también es un gran conconino, así que... Sí, pues, preocupado en nuestra tierra, en nuestra zona, lo que pasa ahí en... Esto es en estricto, recuerdo que la gente no se confunda, en Viña del Mar, Reñaca, pero el alcalde de Concon y la gente de Concon también se va a afectar porque esto además corta el camino costero, tiene un montón de efectos colaterales, alcalde, ¿qué información maneja usted respecto de la emergencia misma que está ocurriendo ahí con el edificio Miramar y el edificio Kandinsky? Bueno, efectivamente, primero, buenas noches a ti Eduardo y a todo tu panel y a tus invitados y a la gente que te sigue. Felicitarte por tu programa. Muchas gracias. A nosotros lo sigo permanentemente y te felicito. Bueno, efectivamente, vinculado a esto, esto es Viña del Mar, pero la verdad es que hablar del límite geográfico hoy día no ayuda mucho. Toda vez que hay gente que es parte de un vecindario, es parte de un barrio, es parte de una integralidad urbana que se da entre Viña del Mar y Concon. Recordemos que Concon hasta el año 95 fue parte de la comuna de Viña del Mar de la delegación, por lo tanto, tenemos una historia conjunta que es muy importante. Y efectivamente, hoy día, este primer socavón, y hoy un segundo socavón, lo que nos va a generar es un problema de proporciones. No solo porque significa la estructura de los edificios y lo que significa este tema, sino que además el cierre del borde costero en la avenida Borgoño también es una complicación, aunque también debo decir para tranquilidad a la gente que es de Concon y los que vienen a Concon, que no es la única alternativa para llegar a la comuna. Por el contrario, es una de al menos seis formas de llegar o vías para poder llegar. Entonces, nos preocupa, nos preocupa por la seguridad de las personas, nos preocupa por justamente lo que puede eventualmente ocurrir en términos de la estructura de los edificios continuos a Kandinsky y más aún, lo que significa este gran daño hacia el campo de una arquididad irreparable. Me refiero al socavón en sí mismo. Porque es una cosa que uno puede rellenar así como cualquier hoy. Claro, exactamente. Hay un desafío de ingeniería gigantesco aquí para saber si estos edificios se van a salvar o no. Hay un tema también de seguros de por medio, de hipotecarios de por medio. Es el sueño de mucha gente. O sea, de gente que apostó todo por vivir ahí frente al mar y que hoy día no sé. Mire, el derrumbe de anoche fue bien impresionante y las causas todavía están en investigación. Alcalde, hablemos del campo de unar. Nosotros, la verdad es que hoy día esto es una situación que se está investigando. Hay que ver quiénes son los responsables de que esto pueda haber sucedido. Pero el campo de unar es gigante. Nace ahí en el sector de Cochoa donde estamos en este edificio. Pero llega hasta Concon. Es muy amplio y entiendo que es privado completamente. Incluso el santuario que está en la comuna de Concon, el santuario natural del campo de unar. ¿Eso es efectivo o no es efectivo? ¿Cuánto más proyección de edificios hay en toda esa zona? ¿Me podría hacer un poquito el contexto del campo de unar, alcalde, para entenderlo? Por supuesto. Bueno, efectivamente, no olvidemos que el campo de unar era desde el mismo Reñaca hasta Concon. Claro. Concon en sí mismo es un campo de unar en toda su extensión. Lo que pasa es que hoy día lo que conocemos como santuario o dunas, que son las que están hacia la orilla de la costa, que es lo protegido, efectivamente, es un dueño. Es un dueño que hace más de 40 años, que es una inmobiliaria que se llama Reconza. No voy a profesar en la historia porque no me corresponde hacerlo hoy día, sino que más bien para decirle a ustedes que esto tiene una historia de dulce y de grasa. Hace mucho tiempo, estoy hablando de principios de los 90, cuando se inicia el tema de la protección del campo de unar como santuario, se partió con una cantidad de hectáreas. Luego de ciertas condicionantes y lobis, se termina de 50 en 12. Finalmente, después de mucha lucha comunitaria y de la comunidad, se logra establecer 30,1 hectáreas de santuario de la naturaleza. Eso está protegido. De las cuales... ¿Ya? Protegido. Es lo que nosotros llamamos la duna mayor, que es la duna más grande, que es la duna esta que... La que está frente a Montemar. Justamente. Y además, el plan regulador actual con Conino tiene otras 20 hectáreas que están protegidas como área verde. O sea, más que protegidas, están grabadas en el plan regulador como área verde. No se puede construir. No, ninguna posibilidad de construir tiene ciertas restricciones. Ya. Se puede construir hasta un 20% del total, pero en ciertas condiciones más bien de equipamiento, de salud, equipamiento, cosas como muy mínimas. Pero no edificios como los que conocemos hoy día. Oiga, alcalde. Por lo tanto, el campo unar, en su extensión, tiene un dueño el día de hoy. Tiene un dueño el día de hoy, que es Reconza. Hacia el lado de Concon está protegido por el santuario y otras 20 hectáreas por el plano regulador de Concon. Ahora, en esta situación de estos edificios y estos socavones, ¿quiénes son los responsables? La dirección de obras municipales, el Ministerio de Obras Públicas, el municipio en particular, los privados que construyeron ahí, ¿quiénes son los responsables? A ver, Eduardo, mira, aquí en la vida hay que ser bien justo. Y para ser justo, acá el tema del socavón no tiene que ver directamente con la construcción del edificio. El socavón se genera a partir de un colector de aguas lluvias. No olvidemos que el primer socavón se produce en la misma línea donde estaba el colector. De hecho, nosotros lo visitamos el día 10 de agosto que fue la primera lluvia acá con nuestro equipo municipal, aún estando en Viña, porque prestamos colaboración a propósito de la caída de la arena hacia la calle. Entonces, lo que colapsa hoy día fue el colector de aguas lluvias. ¿Y eso es responsabilidad del servicio? ¿De quién? Eso es MOP, eso es la Dirección de Obras Hidráulicas. Dirección de Obras Hidráulicas. Claro, entonces, lo importante hoy día es que hay que definir por qué permitimos que un colector de esa naturaleza tuviera una sobrecarga de agua o de una sobrecarga. En definitiva, eso es. ¿Visto? Porque hoy día la urbanización Reñaca Norte decanta justamente en ese colector. Claro, claro. Y hoy día, estando sobre duna, que la duna licúa, la arena licúa, ¿cierto? Con, ya sea, con viento o con agua. Nosotros que somos con Conino Obrado, tú lo sabes, la duna, esta es móvil, es una duna que además se traslada. Así es. Y no se preocupa. Por lo tanto, en esas condiciones, el primer socavón, usted está mostrando una imagen muy importante, el primer socavón es producto del colapso de un colector que pone en peligro una construcción. Perfecto. Ese es un tema. Otro tema tiene que ver justamente en por qué se permitió que en condiciones de santuario o de campo dunal se permitiera la construcción. Sí. Entonces, son dos cosas distintas y creo que es importante que la analicemos en su justa medida. Exacto. Es una cosa responsabilidad del colector y otra vez porque finalmente como Estado fallamos en permitir la construcción sobre un campo dunal. Exactamente. Estoy aquí con Mauricio Daza que también tiene una consulta por usted, alcalde. Se lo presento Mauricio. Mauricio, el alcalde de Concon, don Fede Ramírez. ¿Cómo está? Buenas noches, alcalde. Gracias por acompañarnos acá en Tiempos Violentos. Una duda más allá de la realidad actual del plano regulador y de esta protección del campo dunal. ¿Existe algún proyecto que tenga algún permiso de edificación pendiente ante la dirección de obras municipales de su municipio o que existe algún proyecto en desarrollo en el campo dunal o en las zonas aledañas y que tenga, por ejemplo, una recepción definitiva pendiente? ¿Hay algún proyecto hacia hoy día? Hay varios. Hay varios. De hecho, por lo menos hay dos en litigio. Uno que está justamente detrás de Kandinsky, justamente detrás de Kandinsky y que están obras paralizadas a propósito de algunas denuncias de una corporación de prodefensa del medio ambiente y que está paralizado ya hace un par de años y que tiene que ver con determinar que está justo construyéndose muy cercano al santuario de la naturaleza, por lo menos una zona de amortiguación y eso está en litigio. Y por otro lado, eso es el lado de Viñez del Mar. Y por el lado de Concon también tenemos un anteproyecto que se llama Costa de Contenamar etapa 6 que también está en litigio hoy día en la Corte Suprema porque a propósito de eso, recordemos que acá en la comuna de Concon ya estaba hablando de varios años atrás hubo un sumario administrativo al exdirector de obras municipales a propósito de una calle que se llama Corniza y donde hoy día se cuestiona justamente la legalidad de los permisos de construcción y que hoy día tiene enfrentado principalmente a la inmobiliaria, a esta corporación de defensa del patrimonio y por supuesto a nosotros como coadyudantes porque somos parte del territorio y somos los que administramos en donde hoy día existe esta detención de este proyecto que son también un par de torres que no están dentro del campo dunar pero si están más de 200 metros respecto a lo que significa el tema de la amortiguación sobre el santuario ahora, ¿cuál es el tema? que existen algunos proyectos que están ingresados pero que no necesariamente van a ser construidos porque hoy día si quisieran renovar su promenio de construcción o de edificación no podrían ¿por qué? porque es área verde y es santuario ¿cuánto no se podría construir? lo que nosotros sí podemos garantizar es que al menos en las 30 hectáreas de santuario no se va a construir ningún edificio más eso es una garantía no sé si no sé si puede responder más o menos con cierto de la claridad pero hoy día efectivamente hay algunos proyectos pendientes y otros que obviamente se van a realizar en sus justas medidas claro, lo importante es garantizar que esto no siga sucediendo más allá del destino de estas edificaciones y ahí obviamente la dirección de obras municipales de los municipios tienen también una voz muy importante y determinante en esta materia oiga alcalde totalmente totalmente antes de despedirnos nos voy a dejar de preguntarle por el camino costero ¿cuándo se inaugura? ¿cuándo está terminado el camino costero? los gastronómicos la gente del turismo del sector costero de Concon y Viña del Mar lo necesitan hace mucho tiempo ¿hay fecha definitiva para entregar el camino costero? bueno el día viernes pasado nos reunimos con el director de Servio y varios gremios gastronómicos en la costa y tenemos fecha de entrega para el 30 de noviembre así que eso es una muy buena noticia estamos en un avance casi el 90% yo lo compruebo todos los días porque créanme que me doy vuelta todos los días por el por de costero ¿cómo va la cosa? no estoy muy pendiente desde que se inició esto hemos estado con el Servio con el ministro y afortunadamente nuestras gestiones dieron fruto y el día 30 de noviembre deberíamos estar con el ya el borde costero recibido para el uso y obviamente después vienen todos los procesos administrativos de cierre de contratos pero el 3 de noviembre va a estar abierto el borde costero abrazo grande alcalde a todo el equipo de la municipalidad a toda la gente con con vayan a darse una vuelta con con este fin de semana largo una zona maravillosa a la que yo quiero mucho además fuimos compañeros de colegio con el alcalde quiero lo transparento para que hay mucho cariño por medio nos conocemos de potrillo con el alcalde Ramírez abrazo alcalde que esté bien oye muchas gracias gracias a todos ustedes y vengan a acá tenemos una linda fiesta criolla desde el 16 de septiembre así que todos bienvenidos con los recibirá con los brazos así que saludos a todos buenas noches que estén muy bien bien Eduardo nos vemos chau alcalde cuídese que estén bien saludos perfecto Eduardo va a invitar a todo el equipo además ya que tiene casa ya y toda la historia amigo al alcalde mi zona mi zona oye el colegio parroquial Santa María Coreti un abrazo grande nuestro querido colegio eh hagamos una ronda de opiniones Juan Carlos que te parece esta situación uno se toma un poco la cabeza y dice yo ok tengo una platita ahorrado o voy a un crédito hipotecario y me compro un departamento porque uno cree que si está la inmobiliaria está el edificio parado dice bueno esto es más o menos serio aquí la institucional funciona se consigue los permisos correctamente esto esto no se va a caer por un socavón y aquí estamos pensando en qué hacer ¿qué falló acá? bueno estas son las preguntas que uno se plantea en el nivel de los mandos medios ¿no? porque este edificio debió tener o el trabajo el colector tuvo que tener un estudio de mecánica de suelo ¿no es cierto? alguien dijo esto se puede hacer acá ¿no? y ciertamente muchas agrupaciones ambientalistas han venido hace años señalando el riesgo de construir en las dunas y ahí está digamos todo el área de algunos edificios preciosos pero que lamentablemente aparentemente no son lo más adecuado para ese suelo sí ojalá que no tengamos que lamentar una tragedia ni de vida humana ni inmobiliaria porque va a ser bien difícil esclarecer finalmente las responsabilidades claramente hay personas aquí que pagaron no sé 10.000 12.000 UF por esos departamentos y que en este momento no las tienen en nada ¿no? realmente creo ahí que hay una falla sistémica de muchos actores en que de alguna forma se autorizó algo que aparentemente no se podía construir Cecilia esto es como además encontrar responsabilidades de esto todo el mundo empieza a encogerse de hombro mirar para el lado y al final paga molla o sea yo no sé realmente si esa gente va a poder recuperar su inversión y además discusión aparte es el tema de la protección a la naturaleza construir un parque de un ar uno dice aquí esta cuestión algo está mal en Chile sí porque mira aquí tenemos este ejemplo de la privatización de un patrimonio de Chile entonces aquí partimos desde el origen del problema claro hace 40 años decía el alcalde 40 años vendieron esto pero imagínate el tiempo y lo que significa después bueno todos los problemas administrativos cómo se cómo se obtienen los permisos qué pasa ahí cuando se obtienen los permisos qué pasa con la dirección de obra hidráulica del MOP por qué no detectó esto por qué el departamento de obras municipales entonces ahí ya en estos niveles en donde se sacan los permisos que no corresponden bueno uno tiene que ver que hay una falla del sistema completo pero alguien tiene que hacerse cargo de esa investigación porque aquí hay gente que fue estafada en el fondo claro pero es una estafa esta falla también es del Estado o sea claro podemos discutir el tema de fondo que hace 40 años se habían vendido las dunas y que se habían empezado a edificar y que ok pero en el hecho puntual mira cuando cae que hay que salir terminar evacuando a las personas anoche cuando llovía torrencialmente gente que a las 12 de noche le tocó a la puerta y dijo vámonos agarra sus cositas y usted se va porque esto se puede caer Marcelo aquí responde Moya mira yo quiero hacer dos actos de transparencia también trabajé en la campaña de Freddy Bonilla yo fui diputado por ese distrito así que me alegro mucho la gestión que está haciendo Freddy Freddy Ramírez Freddy Ramírez si el alcalde de Concon perfecto Bonilla ah es que tengo otra mesa de Freddy Ramírez y voy a decir lo que dije mientras fui diputado por Valparaíso Concon Miña del Mar me cito a mí mismo nada no hay nada que explique el desarrollo inmobiliario la voracidad inmobiliaria que hay en Valparaíso en Viña del Mar en Viña del Mar y en Concon en particular que corrupción no hay otra explicación y los vecinos y las vecinas lo saben el surgimiento como verdadera cañampa de edificios gigantescos destinados a una segunda vivienda o primera vivienda la gente la gente que está en estos edificios mira Mark Kandinsky está viendo un drama tremendo son departamentos de 500 millones de pesos carísimo patrimonio que vale hoy día cero y que realmente no tenga solución aunque reparen quien va a querer comprar ahí claro entonces pero la voracidad que se ve cuando uno iba a la tuna de Concon en el año 80 y lo que había después del año 90 una de las disputas que había hay que decirlo con franqueza porque yo así lo entendí lo viví con los vecinos mientras fui diputado las disputas que había por la creación de la comuna de Concon tenía que ver con labores empresariales con el apetito insaciable de hacerse de una riqueza sobre la base de la construcción descriteriada incontrolada en el campo lunar y esa hoy día es una de las consecuencias esa es una de las consecuencias no es la única una de las consecuencias en algunas comunas se lo vuelve a poner atajo yo sé que se critica mucho a Jorge Chá pero en eso fue capaz de ponerle atajo porque también para el paraíso y en el mismo camino Daza ahora estamos llorando sobre la leche derramada porque se entregó se construyó tenemos la duna uno puede decir incluso aquí la duna está hablando sola o sea la duna se defiende sola y la gente bueno esa inversión vale huevo ¿quién protege a esas personas? la naturaleza se impone ¿no? el edificio Kandinsky va a quedar como una obra del pintor Kandinsky ¿no? que una obra un gran pintor ruso de arte abstracto ¿no? puede terminar en ruina y el problema es la avaricia y el lucro desenfrenado la falta de cumplimiento por parte de las instituciones que deben resguardar que el interés público esté por sobre el interés particular de en este caso las inmobiliarias que obviamente veían ¿no? cómo se podía obtener importantes ganancias esto no eran de FL1 este no era el pequeño ahorro ¿no? de la segunda vienda alguien 500 millones de pesos cada uno de estos departamentos ¿no? o sea eran edificios que se les sacaba un valor muy importante a partir de insisto ¿no? un abuso ¿no? porque sin duda es un abuso no solamente para el ecosistema lunar que muchas veces no es comprendido hay gente que dice zona arena ¿no? hay un rico ecosistema que está vinculado ¿no? en este sector y que muchas organizaciones han tratado de defender durante años ¿no? sino también es un abuso para las personas que van y compran ¿no? obviamente bueno Viña del Mar marcado por estas denuncias graves que todavía se están investigando respecto a la alcaldesa Reginato pero también ojo las direcciones de obra municipal la dirección de obra municipal es un ente que tiene bastante autonomía respecto al alcalde de turno y ahí también hay una responsabilidad la hipótesis de corrupción en este caso surge con fuerza ¿no? y claro de nuevo no nos vamos a encontrar frente a uno de los principales males de nuestro país que es la impunidad ¿no? al final ¿a quién paga? paga molla ¿no? y finalmente van a ser las personas que invirtieron o compraron estos inmuebles los que finalmente van a tener que sufrir el impacto de esta situación ¿no? ojalá que eso no ocurra ¿no? y que no se solucione a la chilena con insisto ¿no? impunidad que todo esto se diluya en algún tipo de responsabilidad lo más administrativa de algún mando medio que no tiene mayor importancia 14.500 UF según informada Mega costaba uno de esos departamentos hace 10 meses atrás en un portal inmobiliario estamos hablando de 513 millones de pesos ¿ahora cuánto vale ese departamento? ¿quién va a comprar ahí? pero bueno también la naturaleza se impone y en ese sentido ojo no creo que ninguna persona vaya a invertir demasiado dinero hoy día en esta circunstancia no solamente en esos edificios sin ningún en ningún edificio que se esté construyendo en la zona lunar claro y yo lo considero igual de grave así fueran viviendas sociales el drama es el mismo hacemos un corte regresamos de inmediato a más tiempo viene entonces no se vayan